Retroducciones GD Music Representa Tradicional Calenda Martes 3 de Agosto Iniciando las festividades al máximo Con un espectacular baile Con el Grupo Tientos del Rancho Miércoles 4 de Agosto Sensacional bailazo Desde Nuevo León Carlos y José Guadalupe con su hoquita Si es que te marchas O me quieres ver llorar Pero te juro Que no lo vas a lograr Alternando con el Grupo Galope Porque la fiesta sigue Jueves 5 de Agosto Bailazo con el Grupazo Álvaro Monterrubio Subando Santa Cecilia Yo no soy de Sinaloa Tampoco de Michoacán Yo soy puro Oaxaqueño Alternando con el Grupo Caballo de Oro Y este es el sabor Y para culminar la fiesta patronal Viernes 6 de Agosto Cerrando con broche de oro Llega el Grupo Pasasazo Corazón loco Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy barrontero Y me gusta enamorar Alternando toda la noche Con el Grupo Energia Costeña Eventos totalmente gratis En Santo Domingo Tepuxtepec Mije Oaxaca Gran festividad de feria anual En honor al Santo Patrón Santo Domingo de Guzmán Invita a la autoridad municipal Y el pueblo en general No te lo puedes perder ¡Perll!